¿Qué es esta vagabundería? Esperamos que con el secuestro de Luis Manuel Díaz, el gobierno se pusiera las pilas y exigiera al ELN un compromiso público y contundente de que dejara el secuestrar, a cambio de que no se produzca una pausa en la mesa de negociación. Eso no pasó. Lo que hizo más bien el gobierno fue una declaración suplicante, que en las próximas mesas, que no se suspenderán, solicitarán a los helenos que liberen a todos sus secuestrados, que por cierto, no hemos podido saber cuántos son de verdad. El jovenzuelo Danilo Rueda reconoció en el debate ante el Congreso que el tema del secuestro no se ha abordado suficientemente en la mesa. Peor, alias Antonio García hasta reconoció que el tema del secuestro ni siquiera se ha incluido en la mesa de diálogo. Ha afirmó además amenazadoramente que el ELN no aceptará imposiciones ni chantajes. No se hagan ilusiones. Y entonces los protocolos que firmaron apoyando el derecho internacional humanitario que prohíbe el secuestro son de plastilina. Jamás sabremos si el carro de la transportadora de valores Brin se encontraba en la caravana de recibimiento del secuestrado días por casualidad o si su cometido era el pago de un rescate. ¿Por qué esa modalidad del carro de valores hace años que se usa en los rescates de los secuestros extorsivos? Pero rayan en lo insólito las declaraciones del ministro del interior Luis Fernando Velasco, muy afines con las de alias Antonio García. Dice que si les vamos a exigir a los helenos que dejen de secuestrar, tendremos que asegurarles su sustento, como un estipendio que saldrá de nuestros impuestos o tratarán de conseguir en el exterior, mientras la mayoría de colombianos nos deslomamos trabajando. Entonces ya no se necesitarán las camionetas de Brinx porque el dinero les fluirá por derecho propio, ya que cumplen con el principal requisito. Si los secuestran, no verían ni un peso. Eso es extremadamente contradictorio y moralmente devastador. ¿Cómo será que hasta Otipatiño, jefe de la delegación del gobierno en la mesa y quien valientemente fue quien tomó la iniciativa de denunciar que el ELN era el secuestrador del profesor Díaz, se desmarcó del ministro del interior, así como lo hizo el senador Iván Cepeda? Ambos sostienen que dicha manutención se justificaría el día en que haya bajado un acuerdo de una reincorporación con base en reglas fijadas por un programa serio, y añadiría yo, cuando se hayan desarmado totalmente, cosa que no parece factible porque Aldeas Gavino ya anunció que eso no sucederá jamás. Añade Cepeda que de ninguna manera se trata de ceder ante el chantaje del ELN para que éste deje de delinquir y se fortalezca. Entonces, ¿qué es esta vagabundería de estar ofreciendo platas desde el Ministerio del Interior para comprarle al ELN la franquicia del secuestro? Me viene a la memoria, paréntesis, que el entonces senador Luis Fernando Velasco fue una de las víctimas de los falsos positivos de parapolíticos que practicaba en su época su colega, el ministro de defensa Iván Velasquez, lo metió preso y luego tocó liberarlo porque Velasco era inocente, como le pasó a la senadora Nancy Patricia Gutiérrez, pues en manos de estos dos ministros está el futuro de la paz total, mientras el gobierno tolera que las FARC expulsen de varios territorios al ejército, después de secuestrar a los soldados por unas horas y luego sacarlos corriendo porque, según la lega, dice que les han incumplido lo pactado. ¿Y qué será lo pactado? Los del clan del golpe hace millones fungiendo de agentes turísticos de los que cruzan por el Darien. Mientras la paz total siga manejada al arbitrio de los pálpitos del joven Suelo Rueda, esto no va para ninguna parte. Estamos cruísimos, veremos cuánta es la determinación de los delegados del gobierno a la hora de poner en práctica en la mesa de negociación la rogativa de que el secuestro debe acabar porque esto no puede avanzar así. Pero si se les demora un poco a los helenos el estipendio que les ofrece generosamente el ministro Velasco para su sustento, ¿mantendrán mientras tanto la disculpa de que tienen que seguir secuestrando para financiarse? Entretanto, esta semana hemos reunido datos para rellenar los vacíos del perfil de Gustavo Petro Urrego. Es adicto al tinto, detesta la leche y los lácteos, le fascina el sancocho, prepara unos espaguetis a la amatriciana y a 40 subfuncionarios no tiene reparos en alimentar los costos del mercado que ha levantado controversia. No por el precio de 30 millones de pesos, como se cree equivocadamente, sino porque incluye gaseosas, procesados y paqueticos que el resto de colombianos no los puso por los cielos subiéndoles el impuesto, que aumentará progresivamente hasta el 2025, es que para que no nos auto infligamos daño en nuestra salud. Ah, importantísimo, y que duerme desnudos.